¿Qué tal hermanos? Saludos, ¿cómo andamos mis hermanos del Romantistide Award de la Monarquía del Baby? Te quiero, hermanos, ¿cómo andamos mis hermanos de Panamá? Suscríbanse hermanos, antes de iniciar con el video, pues agradecer eternamente a toda la gente hermosa de Panamá que nos apoya. Nuestro cumpleaños fue hace el jueves, hace algunos días, y mucha gente estuvo pendiente de nosotros. Nos felicitó toda la gente hermosa de Panamá que nos estuvo pendiente de nosotros, que se preocupó por nosotros. Gracias de todo corazón a toda la gente hermosa de Panamá. Muchas gracias por haberse acordado de su servidor. No tengo nada más que agradecimiento eterno al hermoso país de Panamá que nos está apoyando video tras video. Y agradecerles eternamente toda su preferencia. Y bueno, invitarlos también a que nos ayuden con su like, que se suscriban. La meta son 20 suscriptores más. Tenemos que hablar del tema de selección. Ayer ya salió la convocatoria. Nos dimos cuenta de los futbolistas que vienen. Y bueno, Panamá viene con todo. El Romantic Style Award de la monarquía del Baby Te Quiero Uo va a hacer colaboración con Rubén Blades, Mariano Rivera y Manos de Piedra Durán. Y se va a armar un desmadre, señores, con canciones de la factoría también. Esto se va a descontrolar, señores. El equipo panameño no se guarda nada. Trae la artillería pesada, trae bombarderos, aviones. Podemos decir que Panamá no está especulando. Está siendo conciso. Está haciendo las cosas muy, pero muy bien. Y ahora mismo llama a los que deberían estar. Uno que otro, una que otra duda. Pero en líneas generales, Panamá quiere apostar al todo por el todo. Quiere a Copa América. Y lo quiere hacer ya, carajo, ya. Bueno, repito, suscríbanse. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter. Aquí abajo el enlace. Apóyanos. Es importante que nos apoyen, que suscriban para que el canal sea creciendo. Repito, 20 suscriptores más nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Se los agradecería eternamente si nos pueden ayudar a suscribirse, compartir el contenido. Y bueno, vamos a entrar de lleno. Bueno, la selección de Panamá, en las primeras dos fechas, rumbo a la Copa América 2026 en Liga de Naciones. Había presentado una convocatoria a ciertos jugadores que eran nuevos. El Colocho Anderson, Ángel Arrelín. Había una mezcla también de futbolistas que tenían una proyección. Tenían, digamos, lo que es el mote de promesa. Primeras convocatorias. Unos que lo hicieron muy bien en Copa Oro. Pero también hubo unas bajas importantes a la hora de cuatro o cinco bajas que mermaron el desarrollo y la, básicamente, la forma, el fútbol, el accionar de la selección panameña. Pero ahora se está recuperando. Ya recupera los elementos que deberían de estar. Y con esto, la selección de Panamá, básicamente, tiene su cuadro de lujo. Y se va a enfrentar a la selección de Curacao y a la selección de Guatemala para tratar de buscar este boleto. Ante eso, Thomas Christensen no especula, no merodea. Repito, no va de que sí, que no. Va a la yugular, carajo. Quiere hacer ruido. Quiere clasificar de una. Y con esto, repito, trae a los que son los jugones, los menos menos, los fulos. Los trae a todos, a todos los que tienen que estar. Y el Fren no especula. El Fren, la Tomaceta, que algunos medios dijeron que ya se iba, que trataron de meterle mierda a la selección. Pues se nota eso, que todos los futbolistas y que los meros meros regresan. Michael Amir Murillo, Cuti Mosquera, Puma Rodríguez, Edgar Joel Bárcenas, Negrito Quintero. Son de los pesos pesados, líderes. La verdad son líderes, son gente que tiene experiencia. Gente que se parte la madre por la selección, que juega dos, tres posiciones. Y que ahora quieren buscar el boleto para ir a Copa América. El primer partido contra Curacao. A ver, a Panamá le cuesta mucho a veces las visitas. Lo he dicho muchas veces. El cuadro panameño lo que debe de ser es salir enfocadísimo, salir preparado mentalmente para convencer al rival. Ir a visitar una isla nunca es fácil. Ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni las mejores selecciones de Comacaf son efectivas en el Caribe. Ir a visitar una isla siempre es un signo de interrogación. Hay que ser fuertes, no hay que especular, no hay que jugar al gato y al ratón, jugaban con mi amor. Si lo tienes, agarra, lo mete, gol, tres goles, efectivo y pum, se acabó. Tienes que ser efectivo. Panamá tiene que ser efectiva. Si no logra esto, crea lo que ese cuadro se va a indigestar. Ese cuadro de Curacao son cuadros físicos fuertes que van a estar en su localía y van a hacerte alguno que otro daño. Eso es seguro, pero uno tiene que ser efectivo, repito, y aguantar. Y el partido más importante y fuerte es el de Guatemala. Guatemala viene muy mermado, con varias bajas, pero el factor tena, el factor técnico, el factor huevos, el orgullo chapín, es algo que la selección de Panamá debe contrarrestar, debe de ser fuerte y debe saberle jugar. A ver, lo vuelvo a decir, la concentración es vital para Panamá. El equipo de Guatemala te gana con huevos, con corazón, con el escudo, con la garra. Ellos tienen garra. Contena es un cuadro, no puede ser el más táctico, perdón, no puede ser el más talentoso, el más virtuoso, unos que te aguantan la pelota, que son unas verdaderas bestias con la pelota, que son jugadores que te driblan, que te van el tú por tú. No, no son los más dotados en cuanto a talento futbolístico, pero a contraparte son muy ordenados, tienen un sistema, se saben posicionar, cierran espacios, tácticamente son muy hábiles. Eso les hace muy fuertes, la táctica, el ordenamiento, que son futbolistas que ya saben su función, que la tienen súper memorizada. Y no importa si está 4, 5, 6, si está Pérez, si está Rodríguez, si está Eloisa, si está Eder, no importa. Ellos van a ser muy, pero muy certeros, muy precisos y te van a tratar de contrarrestar, te van a tratar de comer y Panamá debe ser tranquilo. Obviamente Panamá va a salir a matarte, a comerte, pero no debe ser así. Ojo, porque esto promete muchísimas, pero muchísimas emociones.